con esos comentarios la gente viendo la necesidad que está pasando y se atreven a defender que se callado si usted es uno de los que está recibiendo su par de pesos del gobierno que se callado y ahora ahora eso cuarto disfrútenlo con su familia compra lo que tenga que comprar haga lo que tenga que hacer pero aprovechen porque no hay manera no hay manera de que este gobierno se pueda elegir no hay manera con quiénes cuentan con el pueblo no el pueblo está pasando hambre y con lo único que no se puede jugar con lo único que no se puede jugar señor es con la barriga de los pobres